Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie de Tomb Raider, ya sabéis, edición definitiva que ha salido para PlayStation 4, que también podéis encontrar en la plataforma Xbox One. Y bueno, aquí seguimos con Lara. Hoy le hemos cambiado un poquito el traje, porque bueno, no lo he comentado, pero esta edición definitiva, aparte de traer la representación del título que salió en la generación anterior, conocido simplemente como Tomb Raider, pero que en muchos portales de internet y en foros se refieren a él como Tomb Raider 2013, el año en el que salió a la venta, el año del lanzamiento que tuvo el juego. Bueno, pues aparte de esa remasterización, que bueno, ya sabéis que va 1080 y 60 fotogramas, pues el juego trae también unos cuantos trajes extra para Lara. Y bueno, hoy le he puesto este, en el próximo capítulo lo cambiaremos y pondremos otro. Así os voy enseñando un poco todos los trajes que tienen. Bueno, nos quedamos aquí, en la aldea de la montaña, ¿vale? Nuestro objetivo nos lo indica claramente, ¿vale? Tenemos que subir todo ese lado escarpado de la montaña, así que como ya tenemos la herramienta que nos permite trepar, que es el pico de escalador, ¿vale? Pues ya podemos hacerlo. Ahora estas paredes podemos escalarlas. Eso es. Ayudados con nuestra nueva herramienta. Cuidado aquí el salto, bien. Y ya podemos subir hasta arriba de todo. Por cierto, como os comenté, no sé si fue en el capítulo anterior o en el primero, este juego posee unas localizaciones que se llaman tumbas secretas. Bueno, no deja de ser una localización en la que lo que tenemos que hacer es resolver un pequeño puzzle. Así que yo voto porque entremos en la primera que está aquí, antes de seguir con la historia, que no vamos a tardar mucho en resolverlo. Vamos a entrar a ver qué vemos. Fijaos si estáis siguiendo la serie a 60 fotogramas, lo fluido se mueve el juego, ¿eh? Yo siempre he dicho que, bueno, los 60 frames son importantes, pero dependiendo, ¿vale? Porque por ejemplo la remasterización de Monkey Island en PlayStation 3 funciona de forma nativa a 60 frames, pero en una aventura gráfica realmente no es tan necesario esos 60 frames. Pero por ejemplo un juego de velocidad, un juego de lucha o un shooter, por ejemplo, o un juego de aventuras como este que también tiene mucho tiroteo, pues la verdad que sí se nota bastante esos 60 frames. Y más si habéis jugado el juego anteriormente, la generación anterior, como en mi caso. Aquí tenemos un campamento, ¿vale? Según el mapa, vale, hemos llegado hasta aquí. Esta es la zona de la tumba, ¿vale? Por lo que veo. Vale, bueno. Si hay aún por aquí. Bueno, se nos apagará la antorcha al pasar por esta pequeña cascada de agua, imagino, sí. Vale. Tumba de los indignos. Vale, a ver, vamos a echar un vistazo porque yo este juego lo jugué ya hace bastante tiempo y no es que me aclare mucho de qué había que hacer en cada punto, lo cual me alegra porque nunca va a ser como jugarlo la primera vez, pero el que se te haya olvidado bastante parte del juego, pues le tienes un canto, ¿vale? A la hora de rejugar un juego. A ver, si saltamos ahí, vale, lo que tengo que hacer yo creo que es un salto rápido, a ver si con un salto rápido. Vale, hemos llegado hasta aquí. Bien, aquí tenemos el fuego. Vamos a encender la antorcha. Vale. Muy sencillo. Estos puntos creo que se pueden quemar, ¿no? ¿No se pueden quemar? Sí, sí, sí me deja quemar. Lo que pasa es que hay que colocarse en la posición. A ver. A ver. Ponte vilar ahí. Claro, al quemarlos haremos que desaparezcan y que no tengan besos esta plataforma. Quemamos este también. Y vamos a quemar este. Vale. Ahora tiene mucho menos peso, efectivamente. Y como veis, subimos. Muy bien. Bueno, creo que esa plataforma de ahí lo que hay que hacer es empujarla. Porque además nos deja con el botón te amo. Vale. Esto no deja de ser un mero trampolín. Vale. Muy bien. Aquí por lo que veis no hay nada, ¿no? Vale. Vale. Pero me puedo agarrar ahí. Sí, correcto. Y de ahí saltar con la herramienta. Perfecto. Algunas tumbas de estas opcionales son muy sencillas de... Bueno, de resolver. Otras tienen su complicación, ¿eh? Yo creo que ya está. Esta primera es así. Efectivamente. Cuando resolvamos los acertijos de cada tumba, que bueno, en algunas tumbas simplemente será alcanzar el otro lado de un determinado punto, pues tendremos aquí nuestra recompensa. ¡Muy bien! ¡Listillo! Aldea de la montaña, mapa de reliquias encontrado. Ver ubicaciones. Vale. Al resolver la tumba nos revela la localización de las reliquias. ¿Lo veis? Ahí aparecen en transparente. Por ejemplo, aquí hay un documento. Aquí hay una reliquia. Vale. Eso está muy bien. Eso es por si queremos conseguir todos los coleccionables. Que bueno, que ya sabéis que aquí conseguir reliquias y demás tiene su recompensa en experiencia para Lara. Nos ha dicho que habíamos conseguido un punto, ¿no? Venga, vamos a ver si podemos mejorar alguna habilidad. Efectivamente, tenemos una. Vale, a ver qué tenemos. Dentro del apartado de superviviente hay dos grupos, superviviente y cazadora. Esta la llevamos al 23 y esta al 25. Venga, pues para ir equilibrando un poquito entre superviviente y cazadora, ahora vamos a coger una habilidad del grupo superviviente. Bueno, las que ya tengo cogidas aparecen en este color. Un marrón un poquito más claro y con el símbolo de como hecha. ¿Vale? Esta la tengo cogida y esta también. Pero está extraño. Y aquí, como veis, hay como una especie de candado que nos dice que la tengo bloqueada. ¿Vale? Vale. Venga, vamos a empezar por esta. No, esa no me llama mucho. Voy a coger esta. Coleccionista de huesos. Conseguirás restos adicionales y saqueás minuciosamente cadáveres de animales. Vale. Muy bien. Y en equipo no sé si puedo mejorar algo. A ver, dos de dos, cero de cinco. Mira, la pistola la podemos mejorar. A ver, esta requiere 450 puntos de restos y tengo 449. Por un mísero punto de restos no puedo hacer esta mejora. Vale. Cargador ampliado. Aumenta la capacidad del cargador a 10 balas. Esta nos cuesta 200. Esta está bastante bien. Corredera ventilada. El retroceso equilibrado mejora la precisión. Aumenta el daño. Esa también está muy bien. Y ya esta la tengo bloqueada. ¿Vale? Aumenta la carencia de tiro. Vamos a coger esta. Corredera ventilada. Vale. Y me sobran todavía 249. No sé si puedo coger. Sí, mira. Cargador ampliado también. Vale. Estupendo. A mí la verdad que de las armas de este juego el arco me gusta muchísimo. Muchísimo. Porque entre otras cosas es silencioso. Pero va a haber un momento que se planten tiroteos muy brutos y el arco ante enemigos más duros que todavía no hemos visto. Necesitaremos pues eso. La escopeta, el fusil. Armas mucho más efectivas cuando hay mucho más enemigos. Porque ya solo el tema del arco que tienes que estar cargando. La flecha, soltarla. Pues bueno. La verdad que... Pues le hacen al arco pues un arma menos recomendada. Venga. Vamos a seguir. A ver. Por aquí puedo bajar, ¿no? Bueno. Ya salimos. Vamos a continuar con la historia. Sí quiero en esta pasada que le vamos a dar al juego hacer todas las tumbas, ¿vale? Porque el tema del puzzle pues le aporta mucho variedad al juego. Y a mí personalmente los puzzles, ya sabéis, los que me conocéis del canal, que me he jugado mucho survival horror con muchos puzzles y tal. Sabéis que los puzzles a mí personalmente me gustan mucho. Y me gusta bastante comerme el tarro con el tema de los puzzles, ¿eh? Vale, mira. No hay guardias, ¿no? Está todo tranquilo. Vale, vamos a hacer un saltito. De aquí, aquí. ¡Ey! Cuidado. Uno, dos. Allí parece que hay otro, ¿no? No, es una lámpara que se mueve. No, no, sí. Uno, dos, tres. Son tres guardias. Vale. Venga, sí, meterlo dentro. Me encargo yo de este que está suelto. Espacito lo hará. Vale, vamos de flecha hasta arriba, ¿no? Eh, no. El arco arriba. A ver, puedo intentar eliminar a ese. A ver. Disparo la cabeza. Vale. Ya me han descubierto. ¿Veis lo que pasa con el arco? Este no sé si me ha visto. Sí, sí, sí que me ha visto. Me ha apagado un flechazo y todo. Toma, en la pierna. Para que no te puedan mover. Disparar a los enemigos en las piernas es una idea buenísima porque los dejas incapacitados temporalmente. ¿Lo veis? Lo que ha tardado en recuperarse. Incluso podríamos acercarnos y ya matarle. Pero bueno, no vamos a ser tan crueles, ¿no? Otro flechazo y fuera. Muy bien. 66 restos. A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, más restos. Y aquí que hay un diario. Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla. Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad. Las historias que me han contado resultan difíciles de creer. No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual. Dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia, que las tierras son fértiles gracias a ella. No hay duda de que todo esto es absurdo. Pero, ¿de dónde vienen entonces los rumores? ¿Es así como controla a su pueblo? ¿Alimentando primitivas supersticiones? Los aldeanos hablaban de ella con devoción, pero a la vez con temor. Trata al pueblo con justicia. Los impuestos están dentro de lo razonable. Y la guardia de la tormenta vela por la seguridad. Incluso hay quien reza a la reina. Da la impresión de que para muchos no es solo una soberana. Difundir cierto malestar entre la población va a ser más difícil de lo que pensaba. Muy bien. Hablan de una reina. De la guardia de la tormenta. Esa es su guardia personal. Bueno, bueno, bueno. Interesante, ¿eh? Por cierto, ¿qué bien me viene en este juego? En los documentos, que sabéis que me gusta ponerlos a mí en voz alta. En este juego, el propio doblador. O bien del guardia del que recuperemos sus memorias. O bien de cualquier otra persona que haya dejado ahí su diario. Pues venga, doblado. El propio doblador lo hace y es trabajo que yo me quito, ¿eh? Por cierto. A ver, aquí necesito encender una antorcha, claro. Una antorcha... Que a ver dónde puedo encenderla. Me voy a tener que ir hasta allí, ¿eh? No, de momento no puedo. Más adelante creo que podré conseguir la habilidad para encender la antorcha a cualquier momento. Creo. Sería una habilidad así. No suena. Es que fíjase muy bien también en los movimientos que hace Lara con la cabeza. Porque hay veces... Que cuando hay un coleccionable, una reliquia o... O un documento, ella gira automáticamente la cabeza en esa posición. Mira. Importante, cuando consigamos una reliquia, en algunas... Podemos buscar información oculta para ver más detalles. Vale. A ver... Hay que examinarla bien. Hay pequeños fragmentos de hueso dentro del mortero. Espero que sean de animales. ¿Veis? Siempre hay algo que buscar en las reliquias. Eso también está bastante curioso. Bueno. Venga. Vamos a hacer un saltito de aquí Lara. A ver si llegase. Bien. Cuidado. Esto se me haría mucho, ¿eh? Vale. Bien. Fuego necesario. Vale. No puedo encenderlo. Bueno. Despacio. Está lloviendo mucho y... El carácter no pinta reparadito. Estos postres que veis aquí, más adelante, con una habilidad que tendremos... Podremos tirar una tirolina y acceder al lugar desde distintas posiciones. A ver... Mira, allí brillo algo. Cuidado. Vale. Tesoro de GPS. Conjunto actualizado. A ver... A ver, ¿dejame caer Lara? Vale. Este no tiene nada. Vale. Vale. Cuidado. Que tiene pinta que eso se parte. Vale. Bueno. ¿Desde el farolillo este puedo encender? Sí. Vale. Genial. Ahora ya puedo coger los restos, lo que haya. Bien. Mira, nos han puesto ahí el carromato a modo de trampolín. Para hacer un salto. Bien hechados. Bueno, de aquí, otro. Uf, menú tormentón, está cayendo. Cuidado. Lara, ¿me recibes? Reyes. ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara. Tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Vale. Te aviso cuando la encuentre. Muy bien. Le avisaremos cuando la encontremos. Vale. Aquí nada. Aquí tampoco. No hay mucha luz, ¿eh? Todo se ha dicho. Cuidado. No hay mucha luz, ¿eh? No hay mucha luz, ¿eh? No hay mucha luz. Por favor, no tenéis por qué hacer esto. A ver. ¡Hostia! Ese que está escondido ahí. Chiquito parado, ¿eh? Venga, arco contra arco. Fuera. Mucho cuidado con los de los cócteles molotov. Creo que realmente son los enemigos más peligrosos que hay. Bueno, más adelante aparecerán creo que unos que tenían escopetas. Y esos también son peligrosos. ¿Qué me dejas? Bien. Estupendo. Vale. Mira, una cueva. Aquí por lo menos estará recordados un poco de la tormenta. Vale. Y a mí también. Mira, la torre de comunicación. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Muy guapa. Es a Lisa. A Lisa. Es mi hija. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... Vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido el padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Eh, Grimm. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros nueve de cada diez veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. Nos vemos en la cena. ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman. Relleno 15. Toma 3. A acción. Bien. Agárralo con fuerza y ábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, corta. ¡Corta! 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 ¿Va a volver? Voy a por él. Yo descubro especies raras de peces. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. Ah, no te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Doctor Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman. Relleno 15. Toma 4. A acción. Bien. Ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón. De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía cinco años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso diría siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. Venga, continuemos. Mira. Molición. Mala munición. Pero... Ah, sí. Mala pistola. Vale. Eh, 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 eh. Voces, voces. ¿Cuántos soldados de estos habrá? Es que no sé si allí donde está el foco habrá alguien. A ver. Van a ver el cadáver y se van a alertar. A ver si puedo hacer algo por el foco ese. Vale, me paro la cabeza. Le he tumbado al del foco. A ver si lo puedo. Vale, fuera el foco. No, perfecto. Venga, despacio. Mira. No se está enterando y me estoy cargando a todos sus colegas. Cuidado que hay dos. Ahí. Eh. Puedo intentar un rodeo. Venga, que no lo vea. Cuidado que lo tengo encima. Me va a cazar esta. Genial. Tocas retirarse un poco, chicos. Vale. Solo hay dos, ¿no? Bueno, costa el molotov. Cuidado. Cuidado. Vale. Desde aquí, desde el camión, tengo mejor cobertura. Date quieto tú. No te caigo. Me he quitado los cócteles. Hay uno más, eh. Porque me acuerdo que eran tres. Vale. Unificación de armas disponibles. Genial. Mira. Toma. Entre ceja y ceja. Vale. Eh. ¿Qué es eso? Ah, flecha. Pero voy a estar. Vale. Parece que los guardias... Esta zona está despejada. Mira. Por aquí puedo subir. No sé si ahí arriba habrá alguno. Nada por aquí. Tío. Pistola. Por lo menos he visto dos hombres. Vamos a utilizar el arco mejor. ¿Dónde estáis condenados? Mira. Están ahí agachados esperándome. ¿Dónde está el otro? Cuidado. Tengo muy poca. Te quemaste. Vale, genial. A ver qué tienen estos. Mira, algo de balas. Restos. Muy bien. Por aquí. A ver qué hay por aquí. Vamos a explorar. Mira, Merlick, ¿no? No sé qué he cogido. Creo que han sido restos. Vale, bueno. Arriba. Tienen un líder de la Segunda Guerra Mundial. ¿Japonés? Vale. ¿Voces? Bueno, lo que voy a hacer con los textos, para que no sean muy pesados el tema de la lectura, lo voy a coger, ¿vale? Dejo un par de segundos. Y cierro, ¿vale? El que quiera leerlos a fondo, ¿vale? Algunos de ellos son muy, muy interesantes. Pues... Que pause el vídeo, simplemente. Vale. Vale. ¿Esto qué es? ¡Uf! Una especie de humo tóxico. A ver... Mira. Podemos usar aquí el pico. Vale. Ah, vale. Esto, hemos cerrado la tubería, y ya no sale ese humo. Humo tóxico, vapor tóxico, podéis llamarlo como queráis. Cuidado, está lleno de confusiones. Ya. Dímelo. ¿Para qué lo necesitan? Seguramente para el generador de la torre. Y como narices, vamos a subirlo por aquí. ¡Que venga alguien! Cuidado, hay más, ¿eh? ¡Oh! Treceja y ceja. ¿Ya está? Vale. Veintiocho flechas. Normalmente cuando Lara se pone en posición así... Agachada o curvada, es porque hay enemigos cerca. ¿Vale? Eso es un indicativo de que hay enemigos cerca. Si os fijáis, todavía continúa con esa posición. Es decir, puede haber algún enemigo cerca. Vale. ¿Esta puerta nada? Mira. Una taquilla. Bueno, no solo podemos escalar con el pico, también podemos abrir taquillas y... ...y distintos recipientes con los que beneficiarnos de los restos que hay dentro. O sea, que está genial. Vale. Por aquí nada más. Me equivoco de botón ahí. Bien. Había dos cadáveres. Este... ...y otro que no se mueve ni más ha metido. Mira. Fuego necesario. Vale. Mmm... Fuego necesario que no hay. Eso será, les imagino, un desafío. Vale. Mira. Cuidado. Fuera. Bueno, pues por aquí ha venido él. Seguramente nosotros podamos meternos. Vale. Ah, mira. Es L2. Podemos lanzarla para quemar. Muy bien. Pues mira. Vamos a probar lanzarla contra ese tapiz que él aparece. Genial. No creyente. Desafío con... Vale. Es un desafío. Hay que quemarlo todos los tapiz. Bueno, el tema de los desafíos seguramente los haga yo fuera de cámara para no tener que revisitar una y otra vez pues las distintas asistencias. Mira. Seguramente por ahí dentro. Lanzando. Mmm... No hemos hecho nada, sí. Vale. Tiene que haber alguna válvula. Seguramente. Nadie sale. Sí. Ah. Bueno, aquí tendrá que haber alguna válvula que haga que dentro se llene de... A ver. Nada por ahí. Mira. Vamos a abrir esta válvula. No tienes escapatoria intrusa. ¿Puedo? 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 Sí. Verás que risa te va a hacer esto, colega. Verás que risa te va a hacer esto. No. A ver. Madre mía. Jojojojo. Vamos a ponerle la pistola porque aquí puede haber mal daña. Vale, no está muerto, eh. Por lo que veo. Está herido, pero no está muerto. Mira, allí tenemos A ver si hay algún farolillo más por aquí Nada, ¿no? Bueno, aquí podemos venir más adelante luego Hacer los desafíos ¿Dónde están los amigos? A ver Mírale Genial, nueva herramienta, chavales El fusil Nos pide que acabemos con él Nada, ahí te quedas Bueno Informe de expedición A pesar de perder dos Vale Nada, por aquí, mira Un tesoro Muy bien Ya os he comentado que, bueno Los documentos, si queréis leerlos Pauséis el vídeo, es así de sencillo ¿Listo? Fuera, faro Estás relumbrado, colega Eso es Es como caen, ¿eh? Bueno, todos los que vienen Vamos a hacer un salto Desde aquí Ahí Aquí estoy un poco más cubierto Sí, y además solo tengo encebalas O sea que Ahí va Ahí va Y este Pero bueno Que están aquí todos Ahí os quedáis Uf, uf, uf Uf, puja cobertura Ahí vas tú Bandolero Vale Venga Ya tenemos algo de munición para el fusil Gran arma Gran arma Gran arma Vamos a registrar todos los cuerpos Bueno Antes de nada Yo creo que están todos los cuerpos Ya Registrados Bueno, vamos para arriba Porque aquí había cosas Y hay más cuerpos Que mirar Mira Munición para el fusil Muy bien 23 26 Mira Aquí tenemos una hoguera Genial Aquí flechas para el arco Que de momento no necesito Vale Tenemos un poco de habilidad Vale Mira Tenemos una nueva Una nueva rama de habilidades Que es la luchadora Vale Tolerancia al dolor Resiste más daños en combate Y sobrevive para luchar un día más Trucos sucios Usa la red en las piedras Para cegar al enemigo Y hacerlo vulnerable a tus ataques Vale, vale, vale No puedo coger Bueno, vamos a coger esta Tolerancia al dolor Aumenta el daño que puedes recibir Antes de morir Bien Muy bien Y en mejoras Equipo Dor de 2 0 de 5 Vamos a ver Cargador de gran capacidad Esta la voy a adquirir Vale Todavía me quedan 500 Culata acolchada Culata y empuñadura acolchadas Que mejoran la estabilidad Al disparar Esto es imprescindible El fusil Estabilidad Vale Freno de boca No me llega Cargador doble con cinta Tampoco Y el expulsor Tampoco Suficiente Vamos a continuar Un poquito más Bueno, pues así está todo hecho Dejámonos caer A ver que había Aquí ya lo miré Aquí conseguimos un documento No, aquí no lo he mirado El padre Matías Vale, aquí tenemos otro Pero no tenemos Antorcha Así que Mira Por si acaso Ahí va Mira, viene con un machete Y un pico a darme Cuando yo tengo un fusil Pues lógicamente Vale Voy a quemar ese de ahí Luego volveré a esta localización A completar retos y demás Vale Estupendo Dos de cinco A ver Puerta Abre Sopla el viento, eh Sopla el viento Mira, otro Alex ¿Me recibes? Sí La consola está rota Pues A menos que encuentres una tienda de radios Tendrás que conectarlo manualmente A través del panel de mantenimiento Vale Eso parece sencillo Ya, bueno Primero tienes que encontrarlo En las torres antiguas Se instalaban los paneles arriba Y quiero decir Bien arriba A escalar otra vez Genial Vale Bien A ver La flecha lo indica, ¿no? Mira Misión para el Para el fusil de asalto Más de septiembre de 1982 Me he quedado solo Los demás han muerto Bien Tranquila Tranquila, Lara A por caliente Cuidado, eh Espero que esté en mejor estado Que las tuberías estas Venga Metámosle una patadita Otra Otra más Uff La pelona que está cayendo aquí fuera Madre mía Claro Estamos en la parte más alta de la isla Zona nevada Exterior de la base Mira Genial Un 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 campamento Bueno ¿Qué tenemos aquí? Fijaos como deslumbra el sol Que bien hecho Despacio, eh Despacio Fuera, 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 fuera Métele Toma Estabilado Bueno, ya vienen Ya vienen, ya vienen Ya vienen Toma, es la pierna Para que no te muevas Mira, le he dejado cojo ahí Fuera Hay más, eh Hay más, eh Los he visto Por ahí hay algunos escondidos Vamos a pasar despacio A ver, a ver el de los cócteles Ese es el primero que nos tenemos que quitar Fuera Fuera De los cócteles ha caído Venga, perfecto Todos No Si Lara sigue en posición de guardia Mira Ahí hay otro A ver Estás ahí oculto Condenado Toma Oh Dios Acá Venga, otro No le he cazado, ¿no? Ha resistido, eh Toma Paro la cabeza Vale Parece que está despejando Lo he puesto, ¿no? Vale Me la llevo Me la llevo Modificación de arma Muy bien Coger algo de munición Que Ahí Mira Oh Dios La torre ¿Dónde? 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 Que los he oído ¿Dónde estáis? Pero bueno ¿Cuántos guardias de estos hay aquí, macho? Eso es Disparos en la cabeza Que dan más experiencia Aquí no deja de venir Gentuza Venga Voy a dejar a todos despejados Pero el capillo Aquí es sin munición Bien 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 Vale A ver, a ver, a ver ¿Qué más hay por aquí? A ver Por aquí estaban estos Mira Tratón de biblioteca A lo largo de los años Ha habido otros supervivientes Vale Vale Llevo eso Y el cofre Creo que había munición No sé No Justo estaba Sí, creo que ha sido munición Justo estaba Indicándome lo que había cogido Vale Vale Bueno No quiero seguir avanzando Porque este me parece un buen punto Ahora que está un poco mal despejado De Gentuza Voy a registrar por aquí A ver si hay algún documento Y demás Y yo lo que voy a hacer Es para el próximo capítulo Volver al campamento Espérate Volver al campamento Vamos a ver si puedo Volver al campamento No sé si os acordáis Que se ha caído No sé si me voy a dejar Volver atrás A ver Mira De momento aquí brilla algo Que me la había pasado Vale De solo GPS Estorio de la base Apunto Complegado Claro Ahora no me dejamos a por ahí Si intento subir por aquí Tampoco O sea que Esta parte la tengo bloqueada Espero no haberme dejado Ningún coleccional por ahí Bueno Lo bueno que tiene Es que entre distintos campamentos Puedes hacer viajes rápidos Vale Me queda mirar este sitio Pero bueno Yo me voy a despedir ya aquí En este punto Y nada más Citándoos a un nuevo episodio De esta edición definitiva Del Tomb Raider Del 2013 Que salió Bueno pues en consolas De la generación pasada Y en la presente Y nada más Mandaros un saludo Espero que os esté gustando la serie Y citaros mañana Para un nuevo episodio Un nuevo capítulo Un saludo amigos Cuidaos Cuidaos Un saludo Un saludo Un saludo